¡Suscríbete! 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 ¡A por ello! ¡En ruta, señor! ¡Vamos, ya! Me dirijo allí ahora. ¡Tango, al oeste! ¡A paso ligero! ¡Mantened posición! ¡Quieto y esperando órdenes! ¡Le sigo, jefe! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda bien para futuras misiones! ¡Ese no parece uno de los buenos, señor! ¡Este es el escuadrón de los mercenarios! ¡Equipo, tenemos que acabar con ellos! ¡Ahora! ¡Es una granada! ¡Granada! ¡Es una granada! ¡Granada! ¡Desactiva esa bomba! ¡Recibido! ¡Eso es la granada! ¡Granada! ¡Primera bomba desactivada! ¡Es una granada! ¡Granada! ¡No voy a tener que luchar! TG, hemos eliminado el escuadrón de mercenarios. Bien hecho, equipo. Seguro que no se los podía comparar con vosotros. Espera. Me planto aquí, señor. Sígueme. Me dirijo allí ahora. Vamos. Vamos, señor. Desplegado y activo. Silmo Barón y Adjiki Nuzni Ninja. Vot bilba здоровo. Mmm, picante. Movimiento enemigo. Movimiento enemigo. Señor, creo que veo a un hostil ¡Granata! ¡Eta granata! Un Eta granata Hay que hacerlo, y rápido Ahora puedo seguir, comandante Perfecto, lo necesitaba Enemigos a la vista. Es la hora, señor. Voy a atacar. Está desactivada. Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a atacar. Voy a atacar. Otra mata desactivada. Voy a atacar. Voy a atacar. Perfecto. Lo necesitaba. Voy a atacar. Voy a atacar. Me está atacando, señor. Voy a atacar. 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 Tenemos un contacto. Voy a atacar. 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 la cuenta atrás. Desactivar ese explosivo y rápido. Desactiva esa bomba. Sí, señor. Era la última bomba, TC. Nuestros enemigos acaban de perder una moneda de cambio. Me habéis preocupado por unos momentos, equipo. Un trabajo excelente. Ahora vamos a sacaros de ahí. No. 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 Buen trabajo, equipo. La situación volátil en la Estación de Extracción de Petróleo ha sido desactivada. Gracias a vuestro duro trabajo hemos evitado una importante crisis internacional Casi hemos terminado Al gobierno ayikistán y se le están agotando los movimientos ¡Gracias!